Este es un postre y este postre se puede poner con canela como viene aquí, se le puede poner un poquito de nuez entera encima Y si tú le das una presentación muy bonita, te quedan los famosos tamalitos colados para las fiestas infantiles Para ahora que viene el día del amor y la amistad, que mejor que regalarle esto en porciones pequeñitas Para que los niños se los lleven a sus amigos, te aseguro que les van a encantar en la escuela Para que tú se los regales a tus compañeros de trabajo, que también les va a gustar mucho Para dársela a quien más quieras, lógico, ¿no? Y también para celebrar entre todos ustedes un día del amor y la amistad así como que muy bonito Bueno, pues entonces ahí están, yo espero que los estén viendo bien Le vamos a pedir al rato a Charo que nos lo ponga en un solo plato Porque están puestos así nada más, pero ojalá lo podamos acomodar Y vamos a comenzar dándoles una receta, mira Para estos necesitamos 10 elotes tiernos y desgranados 5 litros de leche, porque estos, estos se hacen con leche Se hacen con elote, leche, canela y azúcar Y muchas para que les quede mejor le ponen fécula de maíz y le ponen harina Entonces, este, hay unos que les ponen así, otros los hacen con el puro elote Entonces, el elote lo vamos a, este, a moler perfectamente Y vamos a, mientras tanto vamos a poner a cocer, a hervir, mejor dicho La leche, le ponemos azúcar, son 10 elotes, 5 litros de leche 5 tazas de azúcar, si tú quieres hacer menos, divide la cantidad 5 rajas de canela, una raja de canela de unos de 5 a 8 centímetros por cada litro de leche Más o menos esa es la cantidad que le ponemos nosotros de canela Le vamos a poner 2 cucharadas de bicarbonato para esta cantidad 5 cucharadas de harina 5 cucharadas de fécula de maíz Y le puedes poner canela o nuez o lo que gustes, tomadón Bueno, entonces vamos a cubrir las hojas Con una servilleta húmeda, como te decía yo Y vamos a moler los elotes con un litro de leche Y los cuelas, molemos los elotes con un litro de leche y los colamos Recuerda que por eso se llaman tamales colados Y los yucatecos también se cuelan y los de Michoacán también se cuelan Bueno, después de eso, en 3 litros, 3 cuartos de leche vamos a poner a hervir Los demás ingredientes, le vamos a poner el azúcar Le vamos a poner bicarbonato y lo vamos a poner a hervir Mientras tanto, en el otro cuarto de litro de leche Vamos a poner la maicena y la fécula Aquí las revolvemos y mientras de que estamos haciendo esto Nos vamos a ir a un chiquitito corte y regresamos con ustedes Continuamos, son las 11 de la mañana con 20 minutos Y te estamos dando la receta de unos tamalitos Que les traje ahora de mascota Que son los tamales colados Estos tamales, si ustedes ven, ojalá se pueda ver bien Este, estamos tomando, es como un tipo, como una gelatina No es sin ser gelatina, es como un musito Es un dulce fresco y muy rico Este es blanco completamente Les estoy dando la receta para que ustedes la puedan tener Pero mientras tanto, también les estoy enseñando la textura Bueno, entonces quedamos en que íbamos a poner a hervir Primero pusimos a cocerlo Primero licuamos los elotes, ¿no? Y ya después de eso, lo que hicimos nosotros Fue poner tres cuartos de leche A hervir con el azúcar y la canela Le agregamos el bicarbonato Y lo dejamos hervir ahí Ahora, hay un modo Nosotros podemos disolver en lo que sobra de la leche La fécula y la harina Y antes de que comience a hervir la leche con la canela Podemos agregarle esto y dejarlo que se vaya tomando Pero las personas que saben hacer los buenos tamales Ponen a hervir primero la leche con todo Y luego le van agregando en un hilito muy finito Y moviendo, 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 moviendo Para que no se haga grumos Si tú se lo pones de golpe Se te va a hacer una masa Que no la vas a poder por nada de este mundo arreglar Ahora, si pones la leche en frío Con la harina, la fécula, el azúcar Entonces, se te va a ir No vas a tener ese problema Son los dos modos como lo puedes hacer Después de eso, le vamos a agregar el elote que ya tenemos Y lo vamos a dejar cocinar y cocinar y cocinar Como se dice, hasta que se vea que se rinde Que ya la masa ya está completamente bien cocida Y se desprende del cazo Pero antes hay que quitarle Acuérdate que antes de que empiece a espesarse Le vas a quitar la canela Porque la canela en rama no es agradable comerla Aunque hay muchas personas que les gusta masticar la canelita Pero tú se las quitas Y ya tenemos hecho nuestro tamal colado Y entonces ya tenemos las hojas En este caso Las hojas son hojas de elote Pero son las de la mazorca ya secas En este caso Lo único que hicimos fue cubrirlas con una manta O con una cervelleta muy húmeda Nada más para medio humedecerlas Y que estén suavecitas Y entonces ya lo pones Lo que hay que hacer Aquí los traigo Es doblar la parte inferior del tamal Se le dobla Porque si tú ves nosotros aquí En Guadalajara, aquí en Jalisco Esta parte se le quita Pero acá como están No se van a hornear Entonces lo que se hace es que se le doblan Estas partes de acá Y se pone una buena porción de la masa Se dobla Se dobla Se dobla esta otra parte Y se acomoda Se acomodan así paraditos En una En un lugar donde los puedas dejar Porque acuérdate que estos No van al vapor Estos se dejan refrigerados Hasta que tengan esta consistencia Después de que ya tuvieron esta consistencia Entonces lo que hacemos es esto Mira Muy buenos tamales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!